A un año de que Cintia Fernández, 31, y Matías de Federico, 29, terminaran su matrimonio, fruto del cual tuvieron tres hijas, Charis 4, Bella, 4 y Francesca, 3, Las diferencias entre la expareja parecían continuar en el ámbito privado, hasta que la hermana del futbolista irrumpió en Instagram Stories con explosivas placas contra su excuñada, Agárrate los calzones, pichón, que te quedas en pelotas en 5, escribió Melanie de Federico en su red social, sin destinatario directo, pero tras los descargos en TV de Fernández, aduciendo que su ex no cumple con la cuota alimenticia pautada, Y luego de que Cintia se mostrara enamorada, junto a su nuevo novio, Martín Baclini, 35, de hecho, también escribió, CF, comprame una Ferrari, Este verano, Cintia y Baclini fueron retratados paseando en una Ferrari por Punta del Este, habrán sido para ella los picantes mensajes de la hermana de Matías, La cuenta de Instagram Chimedequer compartió las capturas de Stories y reveló que la hermana de Matías terminó borrando sus picantes posteos.